¡Buenos días! ¡Ganas cerca de ti te da la bienvenida a la Antioqueñita que te da más oportunidades para ganar! En presencia de las autoridades iniciamos el sorteo número 3529 de hoy, 21 de abril del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. La Antioqueñita es el sorteo inspirado en la generosidad de nuestra tierra. Sus juegos preferidos todos los días por la Antioqueñita. El número ganador es el... 8... 5... 4... 9... 9... Repito, el número ganador es el 8549. ¡Felicidades a los ganadores! Y recuerda que en la Antioqueñita tienes más oportunidades para ganar. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. ¡Feliz mañana!